Seguimos adelante en esta competencia especial de Fuego Sagrado, pero edición desayunos informales. Atentos los equipos. Me siento luchisoria. Atentos el equipo verde y el equipo rojo. Quedan a partir de este momento dos minutos para emplatar. Después que emplaten cada uno lo que prepararon, se van a acercar de a uno. ¿Quién va primero? Avísame a qué hora vamos nosotros. Eso ahora lo vamos a ver. Se van a acercar hacia el jurado muy agrandado. Y acá nuestro jurado especializado, JJ y Melina. Y yo voy a hacer una degustación, por supuesto. Vamos a probar los platos. Obviamente que ellos van a dar su puntaje. Yo simplemente voy a hacer la aprobación. Y la gente desde sus casas puede seguir votando. Quedan pocos minutos, 11.59. Cerramos la encuesta. Y quiero decir que a esta hora, no quiero que se me vaya a desmotivar ningún equipo, pero lo voy a decir porque desde su casa pueden dar vuelta la cosa. A esta hora hay una leve, leve ventaja del equipo verde. Pero no, no, no se desanime. Equipo rojo, no se desanime. Esto es mínimo y es el ánimo para que a partir de ahora lo den vuelta, porque es ahora. La hora de la verdad empieza ahora. La importancia del emplatado, por ejemplo. Hay que buscar el detalle. Estamos a un minuto. El primero en emplatar va a ser el equipo verde, el de Brocal y Jocas. Les queda un minuto y empezamos la cuenta regresiva. A ver que veo a Coco con la pala en el fuego. ¿Y eso qué significa? No sé qué va a pasar. A ver. Se viene algo lindo, mirá eso. A ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, pero... La mágica. ¿Qué haces con esto? Caramelizando ahí. Están... Es porque esos presentan el equipo rojo, para que la gente también en su casa tenga en cuenta, van a presentar un postre. Ahí los vemos muy concentrados. Veo helado. Yo vi helado, vi bien. ¿O no? Melina, ¿vos ves bien? Perfecto. ¿Llegás a ver? ¿A dónde ves helado? No. ¿O estoy soñando? No lo veo. Porque no habla Coco, tan nervioso no habla. Hay helado. Para agregarle al postre. Helado, pero esto es una sorpresa de último momento del equipo rojo, ¿eh? Eso puede incidir en la votación. 11, 59, la cerramos. Eso habla de un equipo que se viene preocupando anticipadamente. La verdad que son innovadores, ¿eh? Ah, porque la molleja la preparaste vos. ¿Asado con helado? En 30 segundos. Es nunca visto en la televisión uruguay, ni menos que en una parrilla. Dale, dale, dale. No te distraigas. Perdón, Joca, pero morrón con queso. No pega. Claro, claro. J.J. Te mató. Y para que descubrió América. Perdón, Joca, perdón. Hoy, primero de mayo, descubrió América, Diego Joca. J.J. Ay, ay, en plata, en plata. Bueno, atentos. 5, 4, 3, 2, 1. Se viene el equipo verde. No habíamos terminado. Joca, Brocal. Qué seriedad. Dejan los platos. No sé. Les quiero una breve reflexión de cómo llegaron al momento en tiempo. Muy tranquilos. Muy tranquilos. Tiene estrés. Me alegro. Vuelvan a sus lugares. No pueden tener contacto con los jurados en este momento. Y ahora sí. Bueno. Vamos a probar. Vamos a probar. Yo lo voy a dejar que... O sea, ustedes prueben, yo también voy a probar. Ay, fantástico. A ver, ¿qué vemos por acá, no? Vamos a recordar cuál fue la especialidad que nos presentaron. A ver, J.J. A ver, tenemos acá las mollejas. Sí. Al verdeo, con crema de leche, una reducción con vino blanco. No, 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 tenedor. Muy buena pinta. Recalcar el color, ¿no? El dorado este. Tiene pinta. Hay que recalcarlo. Un morroncito clásico con provolone. Clásico primero de mayo. Muy clásico. Guay. Es verdad. Pero no quiere decir que esté mal. Vemos que el morrón está bien cocido. Está en la entraña rellena, ¿no? Esto está relleno de provolone con panceta, morrón. Bueno, vamos a probar. Los invito a la degustación. Melina, J.J. Vas a ver acá. Comí el coliflor. Yo voy a probar. Muy bueno el coliflor. Un detalle de la señora Brocal, sofisticado. Le puso su sello. Le va a hacer un punto. Un punto ahí para el equipo verde. Me gustó. Ya lo probé, Lu. Muy bien. Algo diferente. ¿Cómo está? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. J.J. por acá. Están muy ricas. ¿Qué tal? Muy ricas las mollejas. ¿Precisan ustedes algo más para tener su visión, su puntaje sobre estos platos? A mí me gustaría ver el brócoli, el coliflor, perdón. Me parece muy bien. ¿Están cocinando y preemplatando? No entiendo. ¿Quéjas? ¿Quéjas equipo verde? En otro momento, en este momento. Te picó. No, lo que... Bueno, pero si se decide el tiempo, se decide el tiempo. Lo que les quiero decir... Lo que les quiero decir es que es muy importante el nivel de la carne y el nivel de los productos y la materia prima. A ver, la comunidad iba a preguntar de dónde habían sacado. Fuimos a Gurmit, que tiene varias sucursales. Fuimos a la sucursal de Punta Carretas. Además, llegás, te ayudan, te dicen qué querés, cómo te gusta la carne. Así que un abrazo grande para los actos de Gurmit, que nos abastecieron con toda la parte. Bueno, vamos a acelerar, jurado. Ya tienen su veredicto sobre estos platos, porque se viene el equipo rojo. Sí, sí. ¿Ya probamos? Ya probamos. Bueno, muy bien. Vamos a dejar a un lado, entonces. Muy bueno. Vamos a sacar de la mesa, a despejar la mesa. Momento. Equipo rojo. ¿Están preparados? Creo, por lo que veo... Dice, ¿se terminó el tiempo para el equipo rojo? ¡Va, mira! Ah, pero quedó bocadillo. ¿Qué está? Ya tres manos vienen. No, es que lo emplacaron dos horas. Me quedo bocadillo. ¿Están con esta presentación? Si en una competencia por tiempo no se respetan los tiempos. Silencio, equipo verde, por favor. Ya arrancamos mal. Sí, justicia. Vamos con el jurado, por favor. Vamos al bar. Sí, poneme el bar. Vamos con el jurado a la degustación del plato que ha preparado el equipo rojo. Les voy a decir... De presentación. Me ha sorprendido la presentación. La verdad que sí. Se ve la lluvia, el granizo de almendras, porque no fue una lluvia. Ya voy a probar la lluvia. Bastante enteras, fue una buena granizada. Bravo. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a probar, a ver qué. Bueno, a ver, vamos a cortar esto a la mitad. Quiero que prueben todo. Acá tenemos... Porque la trenza es difícil. Carne trenzada. Yo quiero ver esto. Ay, 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 ay. Excel es vivo, cruzamos la carne. ¡Opa! El punto viene. La verdad que no es... Hay que recalcar... Esto es posta. Hay que recalcar que hacer la entraña trenzada no es fácil, porque siempre hay una parte que puede quedar poco cocida. No fue el caso. ¿Qué tal? Excelente. Muy bien. Como habías dicho vos. Bueno. Vamos a probar. La ricota asada. Qué piso. Esperemos. Mientras Melina va probando, la degustación de este equipo rojo, ¿vas a arrancar un nuevo emprendimiento gastronómico? ¿En breve? Voy a abrir mi propio restaurante. ¡Opa! ¡Opa! ¡Felicitaciones! ¡Lavarra! En Punta del Este, en Navarra. ¿Nombres? ¿Estamos? Carbon. Carbon. Me encanta. Me encanta. Bueno, ¿y JJ? ¿Con qué estamos? Bueno, nosotros estamos... ¿Estuviste por Texas? Casi que recién llegados. International. Esto me encanta. Estuvimos cocinando allá en Texas, haciendo eventos. Después estaba una parte de una asesoría, un restaurante, llevando carne uruguaya a Texas. ¿Qué te parece? No, no, no. Logramos entrar allá. Sí, sí. Estuvimos cocinando en un remate de ganado de genética. Que bueno, darle de comer a la gente que se encarga de la genética de ganado en Texas, que son muy patriotas, no fue fácil. Me imagino que no. Como locos, así que con todo eso en la vuelta. Bueno, llegó la hora de la verdad. Quiero saber, impresión hacia el jurado, señor Elzahue. Un paso para atrás, gracias. Quiero saber, respeto, señores. Quiero saber si el jurado ya degustó el plato que ha presentado el equipo rojo y si ya ustedes están prontos como para dar un veredicto. Si JJ todavía va a probar eso, va a probar esa salsa, les quiero decir. ¿Qué hora es? 12 en punto. Cerramos la encuesta del Instagram. Así que vamos. La gente ya habló. Nosotros ya tenemos los ganadores del público. Ya le vamos a decir si fue el equipo verde o el equipo rojo, pero vamos a conocer la opinión de los especialistas. ¿Están prontos? Sí. Bueno, voy primero con la dama, Melina. La verdad, la verdad tiene que haber un ganador, ¿no? En presentación, esto es un lujo, para mí esto me encanta. ¡Vamos todavía! El plato a usted, medio ahí le faltó, pero me encantó el de Jocca y Lucía. ¡Vamos! ¡Vamos! Un pulso para el equipo verde. El primer punto, esto no está definido todavía. JJ. Bueno, el tema de presentación está dicho. Me gustó mucho cómo se fue un poco más de lo tradicional el equipo de Jocca, tengo que admitirlo. Pero... El postre de Coco y Victoria sumó mucho, está muy rico, muy bien hecho. Pero... 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 Decir la verdad. ¿El punto va para...? El punto va para... Bueno, para el equipo verde. ¡Vamos! 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 Antes de festejar, paren de festejar el equipo verde, porque... Ahora vamos a ver qué dijo la gente en la casa. Vamos a ver cómo terminó la encuesta que hicimos por el Instagram, a ver si el equipo verde puede seguir festejando. festejando. También me muero. Ganó el equipo verde. ¡Vamos! 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 Y Diego... Muchas gracias. Con esto nos vamos igual las felicitaciones para mis compañeros para el equipo rojo. Esto en el barrio es goleada histórica. Me encantó. Mientras las quejas siguen discrepando, nosotros nos vamos. ¡Vamos! Eso no se hace. Muchas gracias a todos. ¡Vamos!